Estamos listos el próximo día 26 de enero, el próximo lunes, regresa en la clase ya 52 mil estudiantes del colegio de bachilleres, todos nuestros planteles están listos, en orden, le dimos una revisada las últimas dos semanas a la infraestructura, calefacción, energía eléctrica, los baños, la limpieza, todo está listo para recibir a nuestros alumnos el próximo lunes. ¿Hubo cambio de directores en algunos planteles? ¿Esto cambia también en el plan de trabajo o se seguirá con la misma dinámica? No, el colegio de bachilleres tiene una serie de procedimientos, recuerda que estamos dentro del sistema nacional de bachillerato, pero además certificados en el ISO 9001-2008, lo que le permite a los nuevos directores ensamblarse de inmediato a través de estos procedimientos, particularmente en lo que se refiere al área académica de iniciativa y a la planeación. No hay ningún cambio, bajo ninguna circunstancia, en el procedimiento tanto de los programas académicos como el área administrativa, todo camina normalmente. Si comentaban también que con el regreso de los alumnos a clases luego viene también un problema con el transporte público, que viene una aglomeración muy importante. O sea, ha empezado una estrategia, no sé, de capacitación, de orientación para que no haya precisamente estos atoramientos y que pueda llegar la gente temprano tanto a su trabajo como a las escuelas. Hemos pedido a los padres de familia, particularmente en aquellos planteles como el 1, el 3, donde el congestionamiento vial es muy intenso, que tengamos precaución, pues dejemos a nuestros jóvenes ahí en la puerta y hagan el tráfico más liviano. Bueno, en cuanto al transporte, bueno, tenemos rutas especiales en algunos planteles, como en Ciudad Juárez, por ejemplo, el caso del plantel 16. Aquí, plantel 10 tiene un transporte especial, precisamente para evitar aglomeraciones.